obra nueva donde está la panadería y la heladería cambrils fecha 15 de julio de 2023 mira por la parte central lo veo las ventanas decorativas lo ves fijáis las ventanas decorativas y estoy allí esto es una panadería lo ves así es la panadería lo ves y aquí se le ha abierto la semana pasada la heladería no y esto es un edificio con tres plantas incluso puede haber el piso ático lo ves por acá tenemos la heladería que se ha abierto hace dos semanas lo ves antonio sirven esto es una heladería lo ves que queda chuli y está remodelada la heladería lo ves por allá cerca del puerto lo ves y aquí lo veáis esto es una la heladería esto es el antonio sirven aquí falta poner las ventanas porque todavía no las he preparado porque hay mucho trabajo puede ser que en el otoño podrá acabar los trabajos seguramente el verano o en el otoño lo ves antonio sirven sabes hace un año que se demulió la heladería antonio sirven era vieja después se cerró a finales de verano esa heladería a causa de una demolición durante el curso 2022-2023 la heladería no estaba por allá estaba vacía y como que este año se abrió pues se le ha abierto como este y aquí habrán las zonas comunes como es el ascensor será orona con capacidad de seis o ocho personas cuatro o cinco paradas techo modelo up 73 círculo grande doble embarque 180 grados color elegido en la cabina sabes el ascensor será orona en este edificio sabes orona se instalan más ascensores en edificios nuevos y existentes y substituciones en el nuestro territorio de la provincia de tarragona sabes los ascensores orona van instalando en el territorio de la provincia de tarragona vale ya está bueno pues eso es todo gracias por ver el vídeo